A continuación Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Buenos días queridos amigos televidentes Qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora Y estamos grabando el primer programa del año 2020 Y les deseo de todo corazón que tengan un hermoso año lleno de felicidad, aprendizaje, evolución, luz Y que se cumplan todos sus sueños Y para eso también les invito justamente a trabajar por esos sueños Seguir motivados, seguir adelante Les recuerdo que el programa pasa el día martes a las 10 y media Y el reprise es el día sábado a las 12 y media Y también les invito cordialmente que nos vean en YouTube Poniendo Telesuceso Psicología Ahora Y van a ver muchos de los programas que hemos tenido en los últimos 3 años Con temas muy variados, muy interesantes Así que si tienen dudas en relación al mundo de las emociones, de la psicología Pueden investigar un poquito en el canal de YouTube Y también pienso que como todos somos seres humanos A todos nos interesa conocernos mejor a nosotros mismos Así que les invito a que nos vean en YouTube Bueno, hoy día estamos con mi gran amigo Julio Guijarro El doctor Julio Guijarro Que coincidencialmente siempre viene en enero Eso es lo que siempre hablamos Tiene energías de renovación el Julito Entonces, otra vez lo tenemos aquí en enero Y queremos darles hoy día un programa muy interesante Que es Recursos para la Felicidad Como empezamos el nuevo año Estamos con todas las intenciones de transformarnos De crecer, de evolucionar De lograr nuestros sueños, nuestras metas Y sobre todo de sentirnos mejor Porque a la final, como estamos nosotros por dentro Se refleja en el exterior Entonces, el cambio interno Se plasma también en nuestra realidad material Por eso es que es tan importante trabajar con nosotros mismos Y hoy día vamos a hablar de recursos Que ayudan a acercarnos a la felicidad Julito, qué gusto tenerte aquí, buenos días Buenos días, feliz año como siempre Y siempre es un placer estar aquí Gracias Julito Bueno, ha salido ahora mucho la corriente de psicología positiva No sé si tú has visto Sí, he oído y leído un poquito Pero sí, claro Es una nueva línea de psicología súper interesante Y claro, en esta rama se enfocan muchos los psicólogos En vez de ver dónde está el trauma, el problema Que claro que es fundamental Pero también el ver qué construye el bienestar en las personas Qué les hace felices Qué les ayuda a tener una vida satisfactoria Y hemos hablado en algún programa sobre psicología positiva Hace un tiempito Les invito a explorar Así que hoy día vamos a seguir reforzando eso ¿Qué hace a las personas felices? ¿Qué les acerca la felicidad? Bueno, para mí Porque la felicidad te puede dar muchas cosas Te puede dar comprar algo Te puede dar conseguir un logro Terminar una capacitación Entonces para mí la felicidad en primer plano es una decisión O sea, es algo que tú tomas una decisión de querer o no ser feliz Porque a veces hay personas que Consciente o inconscientemente pueden boicotearse su felicidad Porque tienen buenas relaciones Por decir, y eso les puede dar una felicidad Y las boicotean para entrar en una relación desgastante Entonces, ser feliz es una decisión Es algo que uno lo puede intuir y también pensar Entonces, hay que ver qué es lo que me hace feliz E ir pasando de grados de felicidad Yo creo que esos grados de felicidad son grados de conciencia Hay personas que son felices con objetivos puntuales Hay personas que son felices con objetivos trascendentes Hay personas que son felices simplemente por la gran oportunidad que es vivir El aquí y el ahora Entonces también hay personas que Como te podría decir Ponen su felicidad solo en el futuro Y están pensando solo en el pasado Entonces, para mí Básico para poder ser feliz Es no pensar tanto en lo que pasó Porque no hay nada que pueda hacer sobre lo que pasó Y no tanto en lo que vendrá Porque no sabes si va a venir O sea, uno planifica pero no sabes si va a terminar La vida llevándote a ese fin Entonces, es más el aquí y ahora Te sentes en el aquí y ahora Vivir lo que mejor puedas hoy Y descargar los pesos extras Entonces, ese sí es un trabajo De consultorio De psicología De votar De limpiar esos pesos extras Que pueden haberse acumulado Incluso que ni los recordemos desde el nacimiento Entonces, ser feliz Significa A ver, cuando uno se muere ¿Cómo ¿Cómo Pienso yo Que podría ser Un final feliz De la historia personal De cada uno? Cuando llega uno Al final de su vida Y dice Si soy mejor O sea No pasé La vida como casi la mayoría Nacer Crecer Tener hijos Casarse Morirse O al revés Sino que hice algo más ¿Cómo está mi vida? Encontré mis ¿Cómo sabes decir tú? Mis insus ¿No es cierto? ¿Los trabajé? ¿No los trabajé? ¿Mejoré? ¿Empeoré? ¿Cómo estoy? Entonces Decir ¿Di todo lo que pude? ¿O pude haber dado más? Entonces Ahí es cuando uno puede decir Sí, mi vida No tiene que haber sido Trascendente Como personas Que tienen hasta Sus monumentos Y todo lo demás Pero Si conmigo mismo Hice algo mejor Yo puedo Seguir en ese Otro estado de vida Más tranquilo Más en paz Porque Logré Seguir avanzando Entonces Yo creo que la vida Es cuando yo llego Quizás al final Y puedo decir Sí, soy mejor De lo que fui Entendí cosas También me equivoqué Es imposible Que no me haya equivocado Y las equivocaciones Las transformé Las mejoré Me supieron ser escalones Para ser mejor Entonces Si yo logro eso Realmente voy a estar Yo creo que más Más tranquilo Conmigo mismo De lo que tú me dices Yo lo entiendo Un poco como Un tema de Realización personal Realización espiritual Evolución del ser Por ahí entiendo Que va, ¿no? Si es que vamos A la felicidad Y a trascendente Porque te digo Hay felicidades pequeñas ¿Alguien qué? Un niño como es feliz Si le dan los regalos De Star Wars Que están ahora ¿No es cierto? Y es feliz por momentos Hasta que se le rompe El juguete Ahí dejó de ser feliz Porque tiene un perrito Mientras el perrito vive Hasta que el perrito También se muere Entonces dejó de ser feliz Entonces Nosotros como adultos También nos compramos Juguetes más caros Nomás Un auto O una computadora Último modelo Y somos felices Mientras es lo último Porque después viene Algo que es superior a eso Entonces ya estamos Más tristes Porque nos toca Renovar el equipo Como que ahí sería Esta búsqueda De la felicidad En factores externos ¿No? Y ese es el Para mí es el primer nivel De felicidad Porque son felicidades Pequeñas En base a los deseos A lo que yo deseo Deseo tener Que se yo Un auto Después un mejor auto Un reloj Un mejor reloj Una casa Una mejor casa Pero Pero esos deseos No entran en lo que Siempre hemos hablado Tú y yo De que es la felicidad Dicha y gozo Entonces Esos estados pequeñitos De felicidad Donde yo dependo De la felicidad De algo que puedo conseguir Y eso que puedo conseguir Se puede romper Dañar O me lo pueden robar No es un objetivo Grande de la felicidad Pero es un inicio Por eso son niveles De conciencia Hay personas que están felices En ese primer Peldane Después Van a un logro mayor Ya no estamos centrados En la felicidad En lo que logro conseguir Comprar u obtener Sino en lo que logro dar Entonces Cuando empiezo a dar Ya pienso en mi familia En mis sobrinos En mis hijos O sea Ya no soy tan feliz Recibiendo Sino dando Viendo que otros sean felices Pero ya es un Ya es un grupo Más cercano Sigo creciendo En mi forma de dar Y puedo trabajar Que se yo En ancianatos En trabajos de ayuda social Con perritos De la calle Como sea Entonces Mi capacidad de dar Crece Y no necesariamente Tiene que ser dar Dinero O dar cosas Puede ser dar tiempo Para mi Uno de los regalos Más grandes Que existe una persona A otra Es darle Tu tiempo A otra persona El sentarse Y decir Oye Como estas Estoy aquí para ti Que hacemos Y si estas bien Pasemosla bien Si estas mal Si puedo ayudarte Estoy aquí para ti Entonces A veces es ya En función social En dar ese tiempo Dar ese espacio Entonces de ahí La felicidad Pasa a un nivel mayor Ya no es Una felicidad egoísta Que es solo para mi Que es normal La felicidad de un niño Es que me den La felicidad de un adolescente Todavía es un poco Que me den Aunque ya comparto Ya una felicidad Como madura Sería También doy Y quizás doy más Pero también Ahí vienen límites Personas que dan demasiado Piden poco Y se quedan en escasez Y dicen Nadie me quiere Porque yo doy más que todos Y nadie me da Como yo debería recibir Entonces Vienen esos aprendizajes Después Aprendes de que no importa Si te dan o no Que es tu realización personal De sentir en satisfacción En hacerlo Puede ser Compartir conocimiento Puede ser tu forma de dar Compartir conocimiento De manera gratuita Puede ser en un canal de YouTube Puede ser en charlas Grupal Lo que fuere O sea para ti Uno de los grandes pilares De la felicidad Es la generosidad Y dar Para mí es dar Siempre Yo digo siempre Las personas son más felices Dando que recibiendo Y yo me acuerdo eso Yo lo aprendí De un niño De nueve años Que es mi sobrino Omar Que vive en Santiago Mi sobrino En segundo grado Yo me acuerdo Que en esa Navidad Yo hice muy mal Las cosas En inversiones Y me quedé Casi en cero Pero real Cuenta Cero Cero Cinco Y claro Llegó Navidad Y yo decía No yo voy a ir A las once A donde mi tío Que siempre pasamos Con él Para que Perderme el reparto De regalos Y hice todo Para llegar tarde Porque claro No tenía para Comprarle a mis sobrinos Nada A mi familia Nada menos A mis sobrinos Entonces cuando yo llego Estaban justo en la repartición Y dije Mal puntería Y mi sobrinito Estaba abriendo un regalo Omar Y entonces Él Era chiquitico Y me ve Tira el regalo Y sale corriendo Y me viene a abrazar Yo le dije Pero Omar Está ahí tu regalo ¿Por qué me dice? No, eso no importa Digo Bueno Ya que estamos hablando De regalos Sabes que este año No es fácil explicarte No hice bien las cosas No tengo Económicamente Para darte Me dijo No, tío No importa Lo que me importa Es que estés aquí Eso es lo más importante Entonces Ese darse Como seres humanos Como personas Como compartir Es mucho más Que un regalo Y yo Entendí el mensaje De mi sobrino De nueve años Maravilloso Y nunca me voy a olvidar Algún rato Hemos conversado El capaz ni se acuerda Pero Para mí Fue una lección de vida Entonces Estar atento a eso A esos cambios A esa transformación Y cómo vamos evolucionando En cómo es nuestra felicidad Está bien Después puede venir La velocidad trascendente Que es la ¿Quién soy yo? Encontrarme a mí mismo Y ahí viene el trabajo personal Ahí vienen las terapias O sea ¿Qué cargas tengo? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué emociones tengo que votar Para estar más libre? Más Tener una levedad ¿No? La levedad del ser Más livianos Para poder caminar en el mundo Sin estar ni asustados Ni con miedos Ni con preocupaciones Entonces ahí viene ya Una felicidad interna Pero que puede compartirse Con esa felicidad social De compartir y de dar Un poco de lo que has hablado Me recuerda A la pirámide de Maslow ¿No? Porque claro En la pirámide de Maslow En la base está El tema de los alimentos De la vestimenta La vivienda Lo básico Lo básico ¿No es cierto? Sigue subiendo Y empieza a haber un tema De reconocimiento Socialización Sigue subiendo Y va a un tema De superación Sigue subiendo Y va a un tema De espiritualidad ¿No? Entonces de Claro También va a depender mucho De en qué escalón Estamos en ese momento Y qué estamos necesitando ¿No? Y que no todos Y aceptar Dónde están las personas En su otro escalón Porque habrá personas Que no lleguen En esta vida A buscar el último escalón Hay personas Que son felices En el escalón del medio Y está perfectamente bien No todos están Enfocados En la realización Espiritual Personal Y todo lo demás Pero es paso a paso Las personas Tienen que ir llegando A ese punto De a poquito Cuando tienen Ese llamado interno Yo digo Ese despertar Espiritual Puede ser A los 5 años Como puede ser A los 95 Cuando se esté Marchando A su otro estado De vida O sea Puede ser En cualquier momento Entonces No forzar las cosas No presionar las cosas Dejar que la vida Te sorprenda No estar aferrado A la felicidad A objetos O situaciones O personas Sino A mis propios recursos Ahí es cuando Puedo ser yo más feliz Porque tengo control De ese recurso El recurso Soy yo Porque si estoy Dependiendo De que me case Con tal X persona Y así voy a ser feliz Pues quizás sí Quizás no Es 50 50 Porque esa persona Puede cambiar Esa persona Puede irse O esa persona Puede Desgraciadamente Moverse Y me recuerdas Un poco A las 4 nobles Verdades Que hablaba el Buda Que decía Que todos Tenemos dolor Y que Mucho de ese dolor Viene del apego Y que El desapego Es una buena herramienta Para dejar el dolor Creo que es Muy simple Pero a la vez Muy profundo Porque Si vivimos Apegados A los resultados Externos Que es lo que A veces nos pasa Entonces Si consigo el trabajo Soy feliz Si la persona Me hace caso Soy feliz Si es que Gano tal sueldo Soy feliz Si es que Me tratan Como yo quiero Soy feliz Si mis amigos Se portan bien Soy feliz Si mi familia Está contenta Soy feliz Y que pasa Cuando no Porque no es algo Que se pueda controlar Eso en un nivel Igual Bastante humano Pero como hay Bastantes niveles Hay otros Que están en una Dimensión un poquito Más De buscar Evolucionar Que piensan Si las cosas Salen como Yo quiero Soy feliz Exacto Entonces Ahí hay Por eso viene El momento De transformarse Cuando esa persona Descubre que no se tiene Que ver así La vida Y cambia De estado De conciencia Ya es un Ya es una felicidad Interna Y ya es un logro Y ahí viene Y ahí viene Porque la auto Exploración Y el autoconocimiento Y el trabajo Interno Es quizás Uno de los mayores Recursos Para ser felices Más allá Que una fórmula Externa Y yo he visto Muy curiosamente Que muchas de las Personas que sufren Lo digo Por el tema De ser terapeuta Está muy ligado A esto que tú Dices Espero que las cosas Salgan como yo Quiero O que las personas Se porten como yo Espero O sea Suposiciones En donde yo Asumo Que las cosas Deberían responder A lo que yo Decidí Entonces partimos De un tema Del ego Y del control ¿No es cierto? El darnos cuenta Que en realidad No controlamos Muchas cosas O que la gente No se va a portar Como queremos Sino como ellos quieren Nos libera muchísimo Porque nos permite Aceptar Que esa es una realidad Y que el tratar De estarlo controlando Nos desgasta muchísimo Porque a veces No es como esperamos Y es que tú lo has dicho Viene del ego El ego es de egoísmo Y entonces El ego ¿Qué es lo que quiere? Que nosotros sobrevivamos Y eso está bien Porque si no Pasaríamos la calle Sin precaución Y no te atropellaría Pero ese ego De pensar en mí mismo De que me ayuda A sobrevivir A vivir en este mundo Que es bastante estresante Lleva un momento En que yo lo tengo que soltar Y dejar de pensar Solo en mí Y pensar también En los demás Pero son etapas Son aprendizajes Y son momentos Las personas Pueden entender eso En distintas circunstancias De su vida O por eventos Que pasen en su vida Ahora si una persona Que nos está viendo Dice Muy interesante todo Pero quiero tener Puntos específicos De cómo en este año Acercarme más A la felicidad ¿Qué les podrías decir? Ahí viene la transformación Yo creo que una persona Es más feliz Cuando cambia Sus cosas internas Entonces A ver Aquí la gente Todavía es muy renuente A la psicología O ir a terapia Porque dicen Que solo van Los que están locos Que no es cierto Para eso está el psiquiatra Y otras cosas Y el término loco Es bastante obsoleto Pero en la mayoría De países Las personas Hacen una preparación De su año Y van precisamente Donde un terapeuta Que les guíe Que les diga ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver ¿Por dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que transformar Este año? ¿Qué se logró el año pasado? ¿Y qué puedo seguir en la siguiente? Es como un mantenimiento Del estado De la conciencia De cada uno Entonces Lo hacen Como hacen los cursos Prematrimoniales Los sacerdotes También Fuera de nuestro país Hay ese como curso Prematrimonial Pero hacen los terapeutas Para ver si están listos Para dar ese paso Y qué podían hacer Y qué no Entonces Si hay una planificación Psicológica del año Y cuando uno suelta Todas esas cosas Y empieza a saber Qué trabajar A veces puede ser duro Porque enfrentarse Al espejo personal No es nada fácil Pero si yo voy venciendo eso Esa felicidad La felicidad interna La vas a sentir Y no sólo que la vas a sentir Sino que la vas a poder compartir Con quienes más quieres Que son los que te rodean Los más cercanos Entonces cuando Hay esa transformación Incluso las cosas Los proyectos laborales Los proyectos emocionales Los proyectos financieros Pueden tener mayores réditos Porque también es Es vibración Si yo empiezo a vibrar Más en felicidad Y consiguiendo objetivos Sean personales O sean Educativos O lo que fuere Voy a poder tomar Mejores decisiones Porque estando feliz Estando en paz Estando en calma Las decisiones que tome Siempre van a ser mejores Eso también me recuerda Un poco A lo que dice La psicología profunda Y es que Nosotros Buscamos O valoramos Del mundo exterior A partir a veces De déficits internos ¿No es cierto? Entonces si yo soy Una persona Que tengo un déficit En relación Al autoconcepto Por ejemplo Porque me pasó Algo que no es sanado Quizás voy a buscar Esa reafirmación O esa felicidad Entre comillas En cosas que me reafirmen El autoconcepto En ser validado En ser famoso En tener dinero Y eso se va a volver Digamos Mi foco de atención El rato que yo voy Al origen Que es sanar Este tema Lo que me llama La atención Del mundo exterior Va a cambiar Porque ya no estoy Caminando a partir De la necesidad De digamos De mi neurosis Sino desde la libertad Y claro Pueden haber muchas neurosis Y muchos déficits Puede haber Un sentimiento de abandono Por ejemplo Que hace que yo Ponga mi atención De felicidad En una pareja Por ejemplo Entonces solo la pareja Me va a reafirmar Esa inseguridad Que yo no he trabajado Y que pasó a los 10 años Tal vez Y cuando yo voy Y sano es herida Me doy cuenta Que la pareja Es algo muy reconfortante Pero que no es Lo que me va a dar La felicidad Entonces bien interesante Ese viaje De identificar Digamos ¿Cuál es mi déficit Y de dónde sale Pues mis necesidades Externas A las que les pongo Tanta validez Como si tuviera Una carencia Y tal vez Esta sensación De estar completo Estar integrado Estar sano Va a ser que Necesite menos De afuera Para sentirme bien Sí Porque A ver Cada vez que uno Está más completo Hay en psicología De pareja Que se habla De que no es Que estás buscando Una media naranja Porque si tú Una vez coges Una media naranja Y otra media naranja Las juntas Y las ves Y ruedan A los Qué sé yo 50 centímetros Se caen Se abren Entonces la idea Es que Yo tengo que ser Una naranja completa Encontrar una naranja Completa Y rodar juntos Hasta donde la vida Nos lleve Y ahí viene Claro Si las dos naranjas Si hablas metafóricamente Están llenas de neurosis Neurosis sería Como esta incapacidad De ser feliz Porque siempre tengo Algún tema Que me perturba Los dos Estamos neuróticos Porque no hemos sanado Nuestros huecos Entonces va a ser Más difícil Que fluya Adecuadamente Porque los dos Estamos caminando Con dolor Digamos Con necesidades Y también Pasa que le Cosifico al otro Es como tú Me tienes que hacer feliz Y me tienes que llenar Y eso no pasa Porque el otro No puede hacerlo Si es que no vamos A una sanación profunda Como tú decías Que sería ir a una terapia real Para conocerme a mí mismo Y ver Qué tengo que mejorar Qué tengo que sanar Para a partir de eso Proyectar afuera Y es que Conociéndome Incluso puedo Enfrentar mejor Las pérdidas Porque no es que Este año que empieza Va a estar todo Lleno de cosas lindas Van a haber cosas Frustrantes Dolorosas Y molestas Pero si yo ya me siento Mejor y estoy mejor Puedo enfrentar mejor Cualquier pérdida Que venga Y eso ya es un triunfo Que si yo puedo Enfrentar mejor Un duelo Siempre va a ser Mucho más sano Y mucho más Un logro conmigo mismo Yo me estaba acordando Personalmente Cuando mi abuelita Se murió Para mí fue muy doloroso Tenía 17, 18 años Y no lo manejé De la mejor manera Cuando se murió Mi mamá Me dolió más Pero lo manejé De manera distinta Y el duelo Me duró un año No como el otro Que me duró un montón Después Clavia Entendí que Lo manejé mal Porque Clavia Era recién adolescente Pero entonces Eso El aprender a manejar Mejor las pérdidas O incluso los triunfos Porque hay personas Que en un triunfo Quizás se olvidan De las personas Y se creen Que son La última Coca-Cola Del desierto Y no es verdad Entonces hay que saber Manejar los dos polos Las situaciones Muy dolorosas Y también los éxitos Creo que la vida Es muy compleja Y muy rica Como para poder Tener una fórmula Muy simple Para decir Seamos felices Pero creo que los dos Estamos muy de acuerdo Que cuando trabajamos En nuestro interior En nuestros recursos En nuestra fortaleza En nuestra luz En perdonar En soltar En sanar Va a ser más fácil Tener las herramientas Para lidiar Con las cosas Del exterior Que no nos gusten Y así darnos cuenta Que la felicidad No necesariamente Va a venir de afuera Aunque a veces Es necesario Muchas veces Es necesario Situaciones de afuera Porque somos seres humanos Y necesitamos sobrevivir Por las necesidades básicas Pero a un nivel Más profundo El tener recursos Internos Y la fortaleza interna Digamos que es El mayor recurso De felicidad Porque como tú decías No es que viene el nuevo año Y depende del año Que me traiga solo Cosas buenas Porque la vida varía Entonces pueden haber Cosas buenas Y cosas malas Y no es que el año Es del malo Y después le pego Al año por malo Si no es la vida Llena de experiencias Para evolucionar Para crecer Para vivir Y si nosotros Estamos capaces De aprender A veces Aunque sea con dolor Pero con sentido Vamos a estar Más cerca De la felicidad ¿Alguna cosa Que quieras decir Para finalizar Julio? Así que En la vida Vamos a tener Días buenos Vamos a tener Días malos Ninguno de los dos Son muchos La mayoría Son días normales El trabajo personal Es que Transformemos Esos días normales En días buenos Ahí vamos a tener Un año fantástico Y eso es en base A nuestro esfuerzo Y a nuestras decisiones Transformar Esa mayoría De días normales En días buenos Y eso es Trabajo Con nosotros mismos Y con el mundo Excelente Y para eso La terapia es un buen Recurso Aunque no es la única Hay muchos otros Recursos ahora Pero Aquí justo les hablamos Desde el espacio Psicológico Julito ¿Cuál es tu número De contacto Por si alguien Quiere hacer Terapia contigo? Es el 0998 399 9961 Muchísimas gracias Espero que Les haya gustado El tema de hoy Si tienen alguna Sugerencia También Que quisieran Conversar Aquí en el programa Me pueden escribir Al 0992 766 914 Acuérdense Que este es Su espacio Su consultorio Y nos vemos La próxima semana Con más de psicología Ahora que tengan Un lindo año Y un lindo día También Las opiniones Vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen En ellos Con más de psicología De sus autores Y de quienes Entran De sus autores Y de quienes